Con nosotros la diputada Zulay Rodríguez, actual candidata a la presidencia de la república, actual candidata también a la alcaldía de Panamá, y actual candidata para reelegirse en el puesto como diputada. Buenos días, Zulay, gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos a pocos días ya de que los panameños salgan a votar y decidir quiénes van a ser esas autoridades que nos van a regir por los próximos cinco años. Tenemos propuestas, propuestas reales, propuestas que puedan convertirse en hechos palpables para beneficiar la vida de los panameños. Y no sé por cuál de las tres candidaturas quisiera arrancar para presentar esta mañana sus propuestas. Ok, perfecto, Susan. Yo quiero señalar y hacer la aclaración que las personas piensan. Ella quiere ir a los tres cargos. No. Por ejemplo, yo como diputada por la libre postulación, que no voy por el PRD, porque tú sabes todo lo que ha pasado a nivel interno y tuve que buscar mi firma, yo tengo una nómina que me representa. Y esa nómina son muchachos y una muchacha que son igualitos que yo y tienen la misma línea. Y yo les he señalado, yo tengo 200 proyectos de ley, 50 leyes de la república, y hay varios que están pendientes que no han querido discutir. Y voy a hacerte una listita rapidito. Por ejemplo, tengo el anteproyecto 172 que crea una zona franca o industrial en San Miguelito, que está en la Comisión de Comercio, que no me han querido discutir. El proyecto 1119, que lo tengo desde el periodo de Juan Carlos Varela para rebajar la luz eléctrica. Y es un proyecto serio donde nosotros ponemos en cintura a las generadoras, a las distribuidoras y despolitizamos lo que es la SEP. Y encima, que yo estoy escuchando a un señor que habla de los 5 dólares. Señor, diga la verdad, yo presenté un proyecto que es ley de la república, que es la ley 38 del 2016, que importa los paneles solares al costo, sin impuestos y sin tasas arancelarias. O sea, se ha robado una idea que yo tengo desde el gobierno pasado para que los paneles solares fueran baratos. ¿Pero es un proyecto eso que nos habla o ya es ley? No, ya es ley. Ya es ley. La de los paneles solares. Esa ley es mía, del periodo pasado. Y eso tú lo puedes encontrar en la Cámara de Energía, donde las personas quieren comprar un panel solar, les tiene que salir al costo, sin impuestos y sin tasas. Y esa ley la propuse yo, no este señor. Entonces, me ha querido robar mi idea. O sea, muy mal que te copies las ideas de los otros y no dejes el crédito. Vamos con el siguiente, el proyecto 1097, que es para rebajar los insumos agropecuarios y que no han querido tampoco discutir y con eso también logramos rebajar la comida. El proyecto 420, Ricardo Torres y el señor Roberto Ábrego de la Comisión de Comercio para rebajar las tasas usureras de los bancos y las financieras. Tenemos el proyecto 1123, que le otorga beneficios a los jubilados y pensionados, que tampoco me han querido discutir. Y el anteproyecto 082, por favor, que tienes Melchor Herrera, que te he suplicado que lo discuta, para que nos rebajen el 15% del impuesto sobre la renta que pagamos todos los panameños, que es el más alto porque nos quitan 33% y que lastimosamente no lo vemos reflejado para hacer carreteras, centros de salud y todo. Recuerda también que tengo el proyecto para regular esos antiguos crisoles de raza y regularizaciones masivas de lo que son el proyecto migratorio, no solamente para poner orden, sino tampoco para que haya una competencia desleal. También yo hice la investigación, que ahora todo el mundo está escandalizado que el New York Times y Human Rights señalan las violaciones masivas carnales a las migrantes y los asesinatos a los varones que tratan de defender el honor de las migrantes que han sido violadas. Esa investigación y denuncia yo la puse hace tres años, al igual que los niños violados en los albergues. Eso es lo que nos ha presentado esta mañana de algunas de las iniciativas. La gestión de Zulay Rodríguez en la asamblea ha sido una gestión eficaz de presentar proyectos, de mantener una voz. El hecho de que no discutan sus proyectos y que algunos vienen desde el 2019 porque primero son leyes importantes que benefician a todos los panameños. Desde el periodo de Varela que he tenido, por ejemplo, la de rebajar la luz eléctrica, que tenemos que ponerle orden en las generadoras, las distribuidoras y cambiar lo que es la SEP, viene desde Varela. Es más, me pasó la ley, que es la ley 38 del 2016, que los paneles solares vienen al costo sin cuando tú los importas y no se pagan ningún tipo de tasa arancelaria. Esa ley es mía. Entonces, cuando yo escucho al candidato diciendo, voy a rebajar y que los paneles... Ey, te copiaste de mi idea porque los paneles solares que vienen al costo es gracias a mi persona. Porque hay que tener cuidado con las propuestas Zulay. Se lo pregunto porque algunas pueden ser copias, algunas pueden parecerse, pero ¿por qué el panameño debe tener claridad de esas propuestas? Primero, si son copias o segundo, si son ejecutables, si son realizables o son cajitas de música que suenan para tratar de enredar al elector... Mira, yo he explicado, y esto vengo desde el tiempo de Varela, que sí se puede rebajar la luz eléctrica. Pero tú tienes que hacer una moratoria en este momento con las generadoras que serían las hidroeléctricas que están secando los ríos en Chiriquí, en Bocas del Toro y la comarca. Eso hay que hacerlo. Yo lo propuse. Si tú no haces una reforma de las termoeléctricas, tampoco vas a poder rebajar la luz eléctrica. Tú tienes que hacer también la cuarta línea de transmisión. Y tú tienes que ampliar el mercado. Lo que aquí hay que abrir el mercado para que vengan otras distribuidoras. Y estas distribuidoras, entonces, cuando cobren o facturen el precio de la energía eléctrica, pueda bajar. Yo incluso, yo hablé con Elías de León cuando me dijo hace más de 5 y 6 años, y él te lo puede decir, Zulay, nosotros, porque yo me he reunido con ingenieros, yo me he reunido con economistas, y sí es posible hacerlo. Pero tenemos que ampliar el mercado de las energías renovables, pero no hacerlo un negocio, porque ahorita mismo ellos están limitados. Y esa ley, para que los paneles solares sean al costo, es la ley 38 del 2016, propuesta por mi persona. Y que está funcionando en este momento. Todos estos proyectos que no fueron aprobados, debo entender que usted los volvería a presentar de ser electa diputada, y si es electa presidenta de la República, los presentaría entonces también a la siguiente asamblea. Si soy presidenta de la República, inmediatamente nosotros los ejecutaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo, uno, que no haya oligopolios ni monopolios con los medicamentos, que las distribuidoras, que sean cuatro distribuidoras, que vengan y les vendan medicamentos a precios caros. Eso hay que regular. Nosotros estamos pidiendo que se cambie la ley 51 del 2005, conocida como la ley muerte de la caja del Seguro Social, para volver al sistema solidario, porque los menores de 49 años no se van a jubilar con el 60% de su salario, sino con el 20% de sus aportaciones. Es decir, si tengo un salario de mil dólares, con el sistema solidario me jubilo con 600 dólares, pero los menores de 49 años se jubilarían con las aportaciones en 200 dólares. Y tenemos que cambiar la ley orgánica 51 del 2005, para que la caja del Seguro Social, para los dos millones de cotizantes, compre de manera directa, sin intermediario, los medicamentos para que los jubilados, pensionados y cotizantes, puedan tener acceso a medicamentos gratis, porque nosotros estamos pagando un seguro en la caja del Seguro Social, que no se refleja. Por otro lado, aquí yo presenté, y esto para mí es sumamente importante, porque los pastores y las iglesias lo estamos peleando. El proyecto 163, que reforma la polémica ley 409, que pretende quitar la autoridad a los padres de familia, no solamente de cómo educar a sus hijos, sino en temas de salud. Eso lo tenemos en la Comisión de Familias, pero lastimosamente no se ha querido discutir. Y recuerda, Hugo, aquí la gente olvida muy rápido, pero los nefastos reavalúos que pretendían cobrarle impuestos, inmuebles sobre las residencias, casas, pH, terrenos, a todos los panameños en el periodo pasado, que fuimos a la casa de Varela con el difunto profesor Carlos Zavala, que Dios lo tenga en su gloria, nos enfrentamos a los GCPI, y gracias a ese enfrentamiento pudimos, no solamente suspender los reavalúos hasta el 2034, sino rebajar el impuesto del bien inmueble de 2.10 a 0.25 para la primera vivienda. Y te acuerdas que antes las casas estaban exoneradas hasta 30.000 balboas, logramos exonerar hasta 150.000 balboas, y las fincas agropecuarias hasta 350.000 balboas. Le salvamos las casas a los panameños. Esas son las luchas que nosotros hemos hecho. Fíjense que es el primer invitado que le hemos dado tanto tiempo para hablar de tantas cosas, pero es que incluso al escucharla... Pero es que la gente tiene que conocer la labor que uno hace. Porque aquí todo el mundo... No, que Zulay va a pelear. No, Zulay ha presentado proyectos de ley y ha ayudado a salvar las casas... ¿Me permite hacerle una pregunta? ...y leyes que han ayudado a los panameños. Le hago la introducción para que me permita hacerle una pregunta. Claro, por supuesto. Usted sabe que Susan dijo hace un rato, no, que después de ser infiel, me dice a mí que era infiel... No, usted no es infiel. No, no, porque estaba en otra pantalla. Usted se porta bien. Y fíjense, cuando estoy en esta pantalla y vengo de ser infiel, para utilizar la palabra de Susan, a veces me equivoco al decir el nombre del programa. Pero infieles... A veces cuando estoy en debate me equivoco y digo el nombre de acá de... Ah, infieles porque usted es fiel a su... No, no, lo que le quiero decir... ¿Cómo se cambia de pantalla? Lo que le quiero decir es que cuando me cambio de sombrero a veces me enredo, a veces me enredo. Ok, ok, ok. Pero yo, oyéndola hablar de tantos proyectos, me quedo pensando, oye, este, ¿usted dónde está haciendo énfasis? Porque usted tiene tres candidaturas en este momento y por eso le hacía la pregunta hace un rato de... Estos proyectos, si llega presidenta, tendría que presentar proyectos ahí. Tengo mi nómina. Si es diputada, los volvería a presentar. En fin. Es que... ¿Usted qué se está concentrando más? Y si abarcar tanto le ha llevado a apretar poco, no sé. No, no, no. Lo que pasa es que no es Zulay Rodríguez la candidata por la libre postulación para diputada. Yo tengo mi nómina 10. Y mi nómina 10, ellos saben de los proyectos que no me han querido discutir, que ellos tienen que seguir peleando en la Asamblea y ellos son los que me van a representar. Ah, ok. ¿Qué es la nómina 10 para entender un poco? Sí, exacto, para tenerlo claro. La nómina 10, somos seis diputados que están conmigo. ¿Quiénes son esos seis diputados? Felicú, Arnulfo Díaz, conocido como Ufo, que lo sacaron de ANPIME por negociar. Él es discapacitado porque no tiene audición en un oído. Entonces, él reveló casos muy feos de lo que estaba pasando en el ANPIME y yo necesito que tú lo entrevistes. Y negociados que tienen con financieras en vez y que te cobran 30 y pico por ciento. Y a pesar de tener una capacidad especial, ¿lo destituyeron? Lo destituyeron porque él se vino conmigo. Él es mi segundo en la nómina. Ok. ¿Quién más está? José Blandón, pero no es el parameñismo. ¿El papá? No, 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 no. ¿También? No, él es independiente. Es otro José Blandón. ¿Otro José Blandón? ¿Padre? Es otro José Blandón. Está Ricardo Vázquez, que es ambientalista. Está mi suplente, Felicú. Está Lía Nimena, que es una muchacha bien luchadora. Este y yo están impulsando su campaña a diputados. Para diputados. Ajá. Ellos serían los que, dependiendo del voto plancha, los que irían a representar en la San Liguelito. Y con ese resumen de las leyes que ha presentado en su momento y que están allí todavía para seguir impulsando. Uy, son muchísimas más. Son 200. Hay de reciclaje, hay de llantas, tratamiento también para la basura, rebaja de los medicamentos. Huevo es larga. Y para alcaldesa, para aprovechar el tiempo, ¿qué propuestas le tiene a San Liguelito? Teleférico. Y es una realidad. Ya yo hablé con tres empresas que quieren licitar. ¿Sabes que han hablado mucho de eso y ninguno ha cumplido? No, 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 no. Ya incluso a Tenógenes, yo le di la tarjetita del señor del Banco Mundial que nos va a financiar el teleférico. ¿De dónde a dónde iría? ¿Ya hay alguna visión, alguna planificación? Son cinco estaciones. Entonces, estaría Victoriano Lorenzo, sector 180, estaría Amelia Dennis Ticasa, que estamos hablando de él, bueno, que lo vamos a convertir en un mirador, que es el Cristo histórico que tenemos en San Miguelito. Tenemos Arnulfo Arias, tenemos Belisario Porras, que sería el sector 4, Puente Rojo, y tendríamos entonces Belisario Fría, que saldría del puente centenario. Y no estoy aquí inventando nada, porque yo saqué el diseño conceptual que tiene que manejar el metro de Panamá. ¿Por qué? Porque ya esto está hecho. Hace 10 años costaba el teleférico 250 millones de dólares. Claro, han pasado 10 años y creo que se ha incrementado como 300 millones, más o menos. Pero es una realidad. ¿Esto lo haría Zulay Rodríguez? Sí, lo voy a hacer. ¿En cuánto tiempo? 24 meses. ¿24 meses? 24 meses. ¿En dos años debe estar el teleférico? En dos años tiene que estar el teleférico. Uno, no lo puede pagar el gobierno central para que las ganancias las tenga el municipio de San Miguelito. Y si no lo hace el gobierno central, ya hay tres empresas que están dispuestas a construir, mantener, pero lo tendríamos que dar en concesión y una parte entonces iría para el municipio de San Miguelito, que tenemos que sanear la finanza porque este señor se ha robado todo y no le paga. ¿Usted va a presentarle alguna denuncia porque acusar de que alguien ha robado? Hugo, ¿por qué tú crees tantas amenazas que yo he recibido en San Miguelito? Porque él sabe que le voy a hacer auditoría. Lo que no le han hecho todos los demás gobiernos, Zulay Rodríguez, le va a hacer auditoría a Héctor Valdés Carraquilla. Carraquilla, prepárese, porque usted le va a tener que rendir cuentas a la ley. Esa es la segunda iniciativa. No, no, esa es la primera. No, falta el teleférico, va uno, y las auditorías. ¿Qué otra cosa para San Miguelito? El merca San Miguelito para bajar la comida, la zona industrial, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estará ese merca? Para ir parte por parte. ¿Cómo? Para ir pausado. ¿Ese merca dónde estaría? Ah, y la zona industrial de la que hablaba hace un rato, ¿dónde se ubicaría? ¿La zona franco? ¿La zona franco, la zona industrial. Es más, yo presenté un proyecto de ley que yo te acabo de decir para que me hicieran mi zona franca. Eso le corresponde a los diputados de San Miguelito, de mi nómina 10, que lo peleen porque San Miguelito va a tener su zona franca o industrial para crear empleo. Esa estaría en Sonsonata. En Sonsonata. ¿Y el merca? El merca San Miguelito en Amelia de Nisdicasa, donde están los silos en este momento. Los silos del IFE que se le llamaba. Exactamente, que no se utiliza para nada. Ahí nada más hay historia. Bueno, ya tenemos 10 empresarios que quieren hacerlo, pagados por ellos. O sea, que usted no va a sacar plata de la alcaldía para estos proyectos. Usted va a utilizar a la empresa privada. Empresa privada, que van a invertir, y ya me dijeron, nosotros vamos, pero quieren en concesión. ¿Un solo merca en San Miguelito? Es que el merca va a ser gigantesco. Ok, ¿como el merca Panamá de la ciudad o más? Mucho más grande. Ok. Mucho más grande. ¿Qué otro proyecto? Mire, yo voy a hacer un resumen aquí, porque como son varios, para la gente no se me confunda. Teleférico, el tema de la unidoría, merca, el tema de las zonas francas, zonas industriales. La rehabilitación del lago Los Andes, número dos. Lo vamos a convertir en un lugar turístico. Ya tenemos un empresario mexicano que también dice que quiere y va a poner la plata. Lo vamos a convertir en el próximo Guatapé. Tú sabes que Guatapé tiene un cerro. Eso es en Medellín. Ahí en Medellín, que tiene 700 escalones. Bueno, en un lugar de hiking, y lo vamos a convertir en un lugar con escaleras para que en vez de gastarse 300 dólares en Guatapé, gaten acá sus 30 o 40 dólares. ¿Y eso saldría también de la empresa privada? Y no de la alcaldía. No de la alcaldía. Si no hay plata, Susan, se robaron toda la plata. Este no es el municipio de Panamá, que tienen 300 y 400 millones y que todo... Yo estoy heredando un problema, pero lo vamos a solucionar. ¿Está preparada para heredar ese problema? Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Y qué pasaría si gana la diputación y la alcaldía? Si a veces yo, Susan Elisa de Castillo, estoy a punto de soltar un sombrero, porque siento que estoy a punto de quedar loca. Y entonces Boris me dice, vas a quedar loca. ¿Cómo haría? ¿Y con tanta responsabilidad y tantos problemas? Iría mi suplente, Feli Q. ¿A la asamblea? A la asamblea, que ha luchado por más de cinco años conmigo en estos proyectos. ¿Y se queda en la alcaldía, usted? Sí. Si no gana la presidencia. Exacto. ¿Y si gana la presidencia? Pero no he terminado las propuestas. Ok, dele, pues termina las propuestas. Las propuestas, Susan. Y está Ufo González, que es mi segunda indómina, que necesito que me lo entreviste porque él va a hablar de Ampime y lo que está pasando en Ampime. Tenemos los centros veterinarios, soy rescatista, en los nueve corregimientos con los albergues, aunque me dicen que no diga albergues, sino hogares de paso para los perritos maltratados. Yo llevo haciendo ferias de esterilización por más de 15 años. Tengo 300 perritos en cuatro albergues. Mi esposo me dice, un perrito más, bueno, en broma, y me divorcio. Porque de verdad el pobre ya no aguanta el bolsillo. Tenemos las farmacias comunitarias en los nueve corregimientos para bajar los precios de los medicamentos. ¿Cómo consisten esas farmacias comunitarias? Ya las tenemos también. Las farmacias comunitarias, entonces haríamos nosotros convenios en Colombia, en México, Guatemala y Nicaragua que quieren traer los medicamentos y vendérnoslos al costo. Claro, ellos van a tener una ganancia, pero no con estas que quieren tener ganancias al mil por ciento. Y esas farmacias comunitarias nos ayudarían a vender medicamentos. Ahí la farmacia comunitaria tendría el medicamento más... Mucho más barato. Y ya tenemos las empresas que también quieren traerlas en su distribución. Una escuela vocacional para formar a los muchachos para las carreras técnicas. Queremos el centro de rehabilitación para atletas, adultos mayores y las personas con discapacidad. Nito me prometió el centro integral de autismo y no me lo cumplió. ¿Todo eso con apoyo de inversionistas? Totalmente. No solamente recolectar las basuras, plantas de tratamiento en un nuevo vertedero que también ya tenemos, Pito, ocho hectáreas en Cerro Patacón y hay empresas que quieren hacer las plantas de tratamiento porque eso significa energía fertilizante, composta y significa dinero y empleo para San Miguelito. Ahora estamos hablando de propuestas presidenciales, ¿no? No, no, no. ¿San Miguelito? ¿Cuántas propuestas tiene para San Miguelito? Para San Miguelito tengo como 15 propuestas. 15 propuestas. Como Patacón está en San Miguelito me confundí. Como Patacón está en San Miguelito me confundí. Por eso... Sí, plantas de tratamiento. Y estas plantas de tratamiento en San Miguelito se pueden replicar en todo el país porque no es nada más recolectar en los centros de transferencia sino plantas de tratamiento donde ahí hay dinero, emplea a la gente y convierte la basura en energía y fertilizante. Hablemos rapidito porque el tiempo basa para la de las presidencias porque ya no dijo 15 y nos mencionó varias de San Miguelito que son interesantes. Y son realidad porque lo voy a hacer con la empresa privada a través del sistema de las APP. Vamos a ver presidencia rapidito. Extender la línea del metro de Panamá Norte a Chepo. El tren de frontera a frontera a Chiriquí. Que eso es una realidad. Construir no solamente el metrocable en San Miguelito sino que me lo están pidiendo los chiricanos de volcán a Boquete. ¡Santo! Ellos quieren su teleférico. No, y es viable porque cuando tú... Yo subí, yo subí el volcán Barú ocho horas. Ah, entonces lo subió de lado de Tierra Salta, no de lado de Boquete. No de lado de Boquete, en Tierra Salta que me tomó ocho horas. Esa es sabrosa, esa es la verdadera. Oye, ¿tú sabes cuántas personas van los fines de semana? Cien personas diarias. Sí, señor. Tú sabes cuántos turitas. Oye, y no hay facilidad. No, y la carretera que hay de volcán a Boquete. Eso es curva, 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 curva. Y es un poco largo, ¿no? O sea, que usted haría también un teleférico de volcán a Cerro Puntas y se convierte en presidenta. Claro que sí. Tendríamos el paseo marítimo en Playa Veracruz, el puerto de cruceros en Isla Colón. Hay que reactivar la zona bananera con el canal seco entre Barú y Boca del Toro, Puente Róbalo. Carretera Costanera de Colón, que la están pidiendo, la carretera de Azuero, la tabla Zona, la carretera intercomarcal. La comarca también. Tú sabes que me llamaron y dijeron, pero si usted tiene cerro en San Miguelito y está el cerro en Volcán, nosotros también queremos nuestro teleférico. ¿Y cómo sería ese teleférico? A Chutupo, hasta que los ojos le brillaron. ¿Usted se imagina cómo es ese teleférico? Exacto, me estoy diciendo que tienen su teleférico. ¿Pero y cuál? ¿A dónde amarraría la palma? Bueno, eso fue lo que me pidieron. Pero ellos me señalan a mí que la comarca tiene que convertirse en un centro turístico y la mina que fue cerrada también tiene que convertirse en un centro turístico. Pero bueno, para esto, esto es generar dinero y poder hacer... El total de propuestas entre diputadas, candidatura a la alcaldía y a la presidencia... Bueno, diputadas son los proyectos de ley, son 200. Pero 200, para la alcaldía 15, van 215. Sí, van 15. Ajá, y para la presidencia... Serían alrededor de 15 también. Es decir que un total de 230 propuestas... Solamente te pude mencionar 10. Ok, 230 propuestas ha trabajado Zulay Rodríguez para esta campaña política. Y San Miguelito yo me lo conozco porque llevo 10 años caminando y el teleférico va. Porque están las tres empresas y el Banco Mundial que nos los va a financiar. ¿Qué pasaría? Ya me dijo el escenario que se queda el suplente en la asamblea. Pero ¿qué pasaría si gana Zulay Rodríguez la presidencia de la República? Entonces, ¿quién queda en la alcaldía? Mira, mi suplente Pepe Campos, que es igualito que yo, sabe todos los proyectos y también es luchador. Es que las personas que están conmigo, que son un equipo, no es que Zulay Rodríguez. Yo tengo a Pepe Campos, que conoce los proyectos, que sabe que estos proyectos se tienen que hacer para San Miguelito. Mi suplente, Félix Kuh, Arnulfo González Ufo, está Liné y Mena, está José Blandó, está Ricardo Vázquez. Y su José Caballero saben que tienen que luchar por estos proyectos en la asamblea y sobre todo también nuestra zona industrial, que tiene que ser ley para San Miguelito. Zulay, gracias por acompañarnos esta mañana. Fue un vistazo rápido. Toda la propuesta, Zulay. Abuelo de Pájaro en las tres alternativas en las que se está presentando diputada, presidenta y también alcaldesa. Para que entonces ahora invite a votar, por favor. Casilla 10 para presidenta, Casilla 10 para la nómina de libre postulación para diputada. Y recuerden que en alcaldía aparezco en dos papeletas, solamente se puede votar por una sola papeleta, porque si votan en las dos me lo anulan, que sería 7 por RM. 7 por RM. Una sola papeleta en alcaldía. Me he quedado con el teleférico a Gunayala. Ellos lo quieren y su carretera también para Gunayala. Esa me faltó. Yo me quedo con el teleférico de Volcán. Y la carretera para Daniel. Exactamente. Pero en fin. Todos quieren su teleférico. Volcán quiere el teleférico San Miguelito y la comarca también quiere su teleférico. Gracias, Zulay, por acompañarnos. Gracias, Zulay. Que tenga buen fin de semana. Cuídense, que yo la bendiga. Bendiga.